Bueno, y según el pronóstico del observatorio ambiental, persistirán los vientos nortes de débiles a moderados sobre el territorio salvadoreño, con velocidades entre 10 a 20 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales de mayor magnitud, más sensibles en las zonas altas y descampadas del país. Dichas condiciones favorecerán que el cielo se mantenga despejado y con poca nubosidad. Continuamos observando circulaciones anticiclónicas desde Texas hacia Guatemala, Honduras y El Salvador. Por esta razón estamos experimentando siempre vientos de componente norte y noreste ligeramente acelerados en diferentes partes del territorio, sobre todo en zonas altas y montañosas. Durante el día hemos tenido nubosidad aislada, a despejado. Hoy en la noche esperamos cielos despejados, temperaturas frescas en zonas altas y montañosas con valores entre los 13 y 16 grados centígrados y en los valles interiores entre los 18 y 21. No se esperan precipitaciones importantes y de haberlas serían muy aisladas en la parte nororiental del territorio nacional por una pequeña vaguada que se extiende desde la costa este de Estados Unidos hasta el sur del Golfo de Fonseca. Condiciones en sectores costeros normales propicio para realizar actividades pesqueras o deportivas.